¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro. Yo soy 444. Mi nombre es Nancy. Para los que no me conocen, les doy la bienvenida y les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita, que le den me gusta, que guarden el video, que lo compartan y todas las interacciones. Y los que ya me conocen, obviamente, gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar, por comentar y por participar. Me super ayudan a seguir generando contenido porque sé que resuena y me entero de las situaciones particulares que tiene cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la lectura general de energías para las personas de Tauro, de Sol, Luna o Ascendente, con un mensaje de los ángeles. A ver qué energías va a estar manejando la gente de Tauro a partir de que les llegó esta lectura, ¿sí? Fiona. Ahora que has pedido ayuda a los ángeles, prepárate para recibir el consejo y el favor del cielo. Te mereces ayuda divina. Tauro, too much, el mensaje de los ángeles. Te mereces ayuda divina, te están diciendo, me encantó. Te están protegiendo. Conectá con los ángeles y pedí, 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 pedí. Llamalos, ¿sí? Pediles que te aclaren la situación en la que necesitas tener claridad, que te abran los caminos, Tauro. Te están diciendo que están con vos, los ángeles. Aprovechá esa energía, Tauro. Vamos a ver qué te dice el universo. Esperanza, te dice el universo. Qué lindas energías para vos, ¿eh? Expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro. Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco, que así sea, así es y así será. Retrocedelo y decretalo, Tauro, ¿sí? Totalmente, lo que deseas y lo que te mereces. Afirmalo en positivo que va a llegar todo, todo, todo por justicia divina, ¿sí? Todo lo que te mereces. Se van a ir abriendo todos los caminos, Tauro, ¿sí? Lo estoy sintiendo, lo estoy viendo y te lo tengo que decir. Todos los caminos se van a empezar a abrir en tu vida. Ya pasó el periodo de aislamiento y de estar a la defensiva, ¿sí? En guerra con el mundo. Ahora se te abren todos los caminos. Viene esa comunicación que estás esperando, ya sea de la parte laboral y económica o de la parte emocional. Mirá, que acabo de decir, se te abren todos los caminos, lleno de oportunidades está el camino de Tauro, ¿sí? Tenés muchas ideas, ¿sí? En tu cabeza. Tenés que tratar de equilibrar el corazón con la cabeza, ¿sí? Y empoderarte, ponerte en un lugar firme, Tauro, para ir por tus deseos y tus objetivos, ¿sí? Te veo que en este momento estás observando hacia dónde seguir, necesitando encontrar un equilibrio, una estabilidad económica, con necesidad de tomar decisiones, con varias opciones, no sabés ir para acá o para acá, ¿sí? Necesitas elegir un camino, ¿sí? Y hacerlo desde la convicción de que es el camino correcto, ¿sí? Con seguridad. Y eso lo vas a sentir, Tauro, ¿sí? Tu intuición no te va a fallar, Tauro. Cuando sientas que tenés que tomar determinado camino, hacete caso, Tauro, porque no te vas a equivocar. Entonces, quizás hay algunas personas de Tauro que vienen de una separación, de una ruptura amorosa, con el corazón roto, sanando, necesitando equilibrar las emociones para tener un nuevo inicio, pero no terminan de soltar el pasado, por lo que estoy viendo. Hay muchos recuerdos, ¿sí? Muchos recuerdos que todavía no terminaron de cerrar, de todos los momentos felices, ¿sí? Que pasaron, pero bueno, a ver. Lo que pasó, pasó y hay que enfocarse en el presente, ¿sí? Soltar el pasado. Hay que cerrar el ciclo, hay que pensar de una manera estratégica y fría. ¿Para qué? Para terminar de sanar el corazón. Todo lo que pasó fue perfecto para tu evolución, Tauro, ¿sí? Lo que no sucede conviene a veces, lo que no sucede conviene a veces, porque viene algo muchísimo mejor a tu vida, ¿sí? Con mucho más disfrute, placer, con mucha más diversión, algo mucho más sano, ¿sí? Veo como un nuevo inicio, un renacer en la parte emocional. En la parte económica, si estuviste, salgo bloqueado, viendo para dónde seguir y buscando alternativas para nuevos ingresos, te digo que todo ese trabajo que hiciste va a dar los resultados que estabas esperando, ¿sí? Se concreta el ingreso de ese dinero que estabas esperando, con todo el trabajo que hiciste, ¿sí? A ver, las energías acá son de equilibrar las emociones, soltar el pasado en la parte amorosa y emocional, ¿sí? Terminar de cerrar ese ciclo de una manera sana, sin dolor y sufrimiento, desde la aceptación, ¿sí? Aceptá que lo que fue y lo que pasó era perfecto para que vos evoluciones y ahora llegue una persona que te complete, ¿sí? Con la que puedas conectar desde otro lugar, ¿sí? Vienen momentos maravillosos en el amor, pero tenés que terminar de sanar ese corazón y confiar, ¿sí? Confiar. A futuro, a ver, la estabilidad económica y el ingreso de dinero es inminente, ¿sí? Se están acomodando todas las energías a tu favor para que puedas recibir por derecho divino todo lo que te mereces, Tauro. Así que son unas energías maravillosas de sueños cumplidos, tanto en lo económico como en lo emocional. En lo emocional, si estás en pareja vas a tener estabilidad, ¿sí? En el seno familiar. Pero si estás con alguna conexión que están en contacto cero, se produce esa comunicación, ¿sí? Quizás la otra persona está con otras opciones y otras alternativas, por eso no se está comunicando. También te lo tengo que decir eso, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Pero se va a volver a comunicar esa persona que estás esperando, ¿sí? Y van a poder reconectar. Y las personas que están solas, bueno, llega un alma afín por destino, ¿sí? Donde va a ser una relación con bastante pasión, ¿sí? Una relación con mucha conexión para las personas que están solteras. Les espera, ¿eh? Así que enfóquense en esas energías. Los ángeles, ¿qué te dicen? ¿Qué te salió? ¿Qué energías te salieron de los ángeles? Y no podía ser de otra manera. Como te vienen diciendo que conectes con los ángeles. Que tengas esperanza. Ángel custodio te salió. Tauro, recuerda que estoy a tu lado siempre. Es clarísimo el mensaje para ustedes. Tauro, por favor, presten atención a los mensajes de los ángeles porque son maravillosos. Conecten con los ángeles. Recuerda que estoy a tu lado siempre. Siente mi presencia en tu vida cotidiana. Yo te hablo diariamente. ¿Puedes escucharme? Invócame y todo será más fácil. Pidan, pidan, pidan. Conecten. Abranse a lo espiritual, Tauro. Aprenda de sus errores, te dicen tus guías. Sea moderado. Y no renuncia a su poder. Vamos con los ángeles del amor. A ver qué mensajes tienen para Tauro. Ángeles del amor, qué mensajes tienen para Tauro. Ángeles del amor, qué mensajes tienen para Tauro. Vamos. Nuevo amor. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije en la lectura? Alguien acaba de despertar el romanticismo que llevaba adentro. Perdonar y aprender. Mirá qué sincronicidad en los mensajes, Tauro. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Sin palabras. La sincronicidad con la lectura, Tauro. Perfectas las energías y clarísimas para vos. Espero que las puedas aprovechar. Las decretes, las manifiestes, las trabajes. ¿Sí? Para poder evolucionar y triunfar en tu vida. Ir por todo, Tauro. ¿Sí? No renuncia a tu poder, como te dicen tus guías. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Con signos de fuego. Con signos de aire. Hombre de Capricornio. Hombre de Leo. Hombre de Pisces. Hombre de Escorpio. Signos de fuego son Aries del Sagitario. Aire. Géminis. Libre de Acuario. Y vamos a ver con qué iniciales vas a estar conectando. Si te resuenan las tomás y si no las dejás que pase quien corresponde. ¿Sí? Así funciona, Tauro. L-C-Y-G-I. L-C-Y-G-I. Latina. Tauro, te quiero. Te mando un beso gigante. No te olvides de suscribirte al canal si te gustó esta lectura. Dejármelo en comentarios. Decretar, manifestar. Empezar a mover las energías para que todo suceda. Llegué ese nuevo amor, ese nuevo inicio. Y puedas soltar todo ese pasado. Llegué toda esa abundancia. Que te mereces por derecho divino. Y no te olvides de conectar con los ángeles. Que fue un mensaje clarísimo, Tauro. Nos vemos en la próxima lectura. Te quiero. Beso gigante, Tauro.